¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, si le das a Y te dice lo que hace el personaje El ataque especial Cuando se activan, los personajes correrán más rápido ¡Uh! El mío pone lo mismo Cuando se activen, los personajes mejorarán más rápido ¡Ah, claro! Es que tú pones torretas y puedes mejorarlas, ¿sabes? Las golpeas y van mejorándose Y tarda bastante Es una barrita que va subiendo Anika creó las torretas Y el mío que creó, a ver Creó la Aerofurgo Se autodenomina Cerebrito, lidera el grupo El puto algo, ¿no? Venga Comenzamos Creo que tiene historia Creo que es una historia, ¿eh? Si hay cinemática y tal, ¿quieres verla? Sí, ¿no? Sí ¿Te salta? ¿La ves? Sí, en un futuro le salen Ah, ahí está Hay tantos humanos como robots Creo que los robots se revelan Una cosa de esas, no sé La tecnología ha avanzado tanto Que las personas ya no trabajan ¡Joder! ¡Ojalá! Como youtubers, todos Los robots hacen el trabajo de los humanos ¡Qué rico! ¿Y cómo se ganan la vida los humanos Si no trabajan? Viendo pelis Por lo que parece Se acabó Ahí está, está la polla Los robots, ¿no? Un día Los robots comenzaron a ignorar a todo el mundo Y a robar tecnología La tecnología es un bebé, ¿sabes? Sí Es que sea tecnológico Sin aparatos, cachioches y máquinas Los humanos tendrán que arreglarse a las solos No sabrán ni limpiarse el culo Los inútiles Mientras tanto, nuestro heroico grupo Se encontraba en la Feria Anual de Ciencia Sí, ciencia Volcanes de bicarbonato Relojes de patata Colonias de hormigas Están en el año 2740 Haciendo volcanes de bicarbonato Haciendo volcanes Que solo seamos institutos, ¿sabes? Tenían sus propias ideas Ah, mira, los personajes distintos, ¿no? Y no impresionaron nada de nada a los jueces ¡Qué mal, coño! Te jode De repente Ah, los robots Todo un enjambre de robots Irrumpió en la Feria ¡No, el volcán! Sí O sea, tú puedes atacar con tu personaje Pero es mejor poner torretas Ya verás, está guapo, tío Y por supuesto Hay diferentes tipos de robots, ¿sabes? Pero siempre te vienen sencillos Luego se va complicando Aéreos también Y esa es como la base Nuestro querido grupo escapó con su tecnología Por los pelos Y decidieron comenzar un viaje Gracias a lo que los uní ¡Me hambre! ¡Chicha! Mucho texto Te la bajaron codo con codo Para construir una máquina Que frenase a los robots Un poquito de texto, sí Pero bueno, tiene que ser A ver, el contexto es importante Sí, así nació el PEM Con el PEM Nuestro lógic grupo es incapaz De reiniciar los robots Capaz, perdón Y aplacar la revivión de las máquinas Eso es lo que hay que defender En cada fase El PEM Evitar que los robots lleguen a él Y así surgió la resistencia Como el núcleo, ¿sabes? Y ahora lo tienen todo listo Para plantearles ¿Plantearles? Desplantarles, cara Y acabar con esos malvados robots Creo que este juego sale a finales de este mes Hay que vigilarlo Pedir alguna clave más Por fin me presento Podría haber hecho la intro un poco más rápida, ¿no? Nos presentas A ver, importante que está en español también Sí, eso sí La verdad Por fin nos presentamos Eso es de agradecer, tío Porque la cantidad de demos que salen En inglés Pero hubo el juego completo en español Pero la demo en inglés Salen en inglés En ruso En swahili En portugués En saharaui Increíble Saludos, resistencia He identificado torres que hay por la ciudad Ah, escuchas tú los textos Sí, los salto yo Por lo que nos vamos de viaje, vale Muy rápido, ¿vale? Tenemos que cortar las señales piratas cuanto antes Vale Consiste en usar el PEM para iniciar los robots Vale, fácil, ¿no? Dale El aerofuego no es más que un no sé qué Se puede expandir, mola, ¿eh? Es tan grande que ahora cabe una piscina ¿Una piscina? El aerofurgo es esto No le des ideas Al fin y todo, ¿no? Sí, sí, sí O sea, esto Ahí te puedes mover ya Wikichip, ¿esto qué es? Defiende el PEM mientras cargue y activalo para desconectar los robots Vale, mecánicas, torretas Ah, mira, esto es como el tutorial, ¿eh? El wikichip este que está aquí Aparatos, a ver Puedes saltar, pegar Imán Ah, mira, aquí puedes cambiar como de arma, tú Tienes una habilidad Mira Ah, mira, veo lo que estás haciendo tú a la derecha Inyección de velocidad instantánea Recoger piezas cercanas Empujar y alejar los robots Voy a ponerme la cúpula yo ¿Vale? Accesorios, a ver Ah, mira, puedes cambiarte de casco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Sí, desbloqueas cosas como... Estéticas, ¿sabes? Uy, ¿qué por aquí? Acabo de cagar Ok Foto de grupo Importante, antes de salir a pelar con robots Exactamente Vale, ¿esto qué es? Defender Pay mientras se carga Ok Esto es un asiento... Ah, esto es para estar listo ya, ¿eh? Cuando quieras Te sientas aquí Voy Y empezamos Se puede hasta cuatro jugadores, está guapo Calle simple, este es el primer nivel, ¿no? Completada, perfecta Calle simple, 1, 2, 3 Vale, completada es la primera medalla Perfecta es que no llegue ningún robot al núcleo Y desafío a destruir 20 robots cada jugador Vale, vale Vale, lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo Vale Ese es el PEM, ¿vale? El núcleo Hay que evitar que los robots lleguen ahí Entonces, ves estas calles verdes Aquí hay que poner las torres, ¿vale? Con la Y Construye torretas y defiende el PEM Por ejemplo, pillas una pistolera, ¿vale? Y la pones... Yo que sé, aquí, por ejemplo Luego, otra pistolera, por ejemplo Ah, ¿compartimos dinero? Ah, no, no, no Otra pistolera, pues aquí mismo, ¿no? Ahí vienen Y puedes acercarte y reventarles, ¿sabes? Ponen cara de enfadados Pero bien, nosotros nos hacen daño A nosotros no nos hacen nada No, no, no No tenemos vida De esto se ha robado con tu martillo, dale Vale, perfecto Y luego tenemos dos habilidades Que es esta ¿Vale? Para empujarles Tenemos que destruir no sé cuántos cada uno 20 cada uno ¿Cómo sabemos cuánto lleva cada uno, tío? Igual hay un contador, vale Mira, y el PEM, ves arriba a la derecha Que pone 28% Eso cuando llega al 100% acaba la fase Y puedes golpear el PEM y sale como una... Recoge piezas Vale, y los bichos muertos sueltan piezas Recógelas, ¿eh? O sea, recógelas las que puedas Y si le golpeas a la torreta, fíjate, ¿eh? La voy mejorando, ¿sabes? La subo de nivel Ahí, ahí Tiene piezas arriba Golpea las torretas para mejorarlas Esta está a nivel 2 ya, la mía Mira, te defiendo mientras tú mejoras esa Y con las piezas que tienes Que tienes 28 Puedes poner más torretas Por ejemplo, voy a poner una de cañón Vale Usa el aparato equipado, vale Con el RB Eso Los empujas, ¿sabes? Los repeles Uy, que se... Cuidado Vale, cuño Hay que poner una torre Un pelín más para atrás, a lo mejor Sí, yo creo que sí Cuelo alguno Voy a poner yo una... Porque las torretas estas solo disparan a uno Claro Mira, pongo otra pistolera y la mejoro de nivel Para los que se cuelen Falto rápido, ¿eh? Tenemos el especial listo Tu especial hace que mejoremos más rápido, ¿eh? Úsalo, úsalo ¿Cómo se usa? Con el... Ahí está Mejoramos las torres súper rápido ahora Va, va, va Y pueden seguir subiendo, mira Más allá de nivel 3 Sí, pero cuidado Sí, que se nos cuelan Sí, va a echarlo para atrás Ah, mira, mira, mira Está rápido, está rápido Imagínate entre cuatro jugadores Tío, que es un desfaz esto, ¿eh? Eh, cuidado Cuidado, los rápidos, los rápidos Que no llegue ninguno Que no llegue ninguno Uff Espérate Que no llegue Empújalo, empújalo Golpéalo ¡No! ¡Hijo de puta! Ha llegado, tío No lo tocó, no lo tocó Esto no sé Hay que golpear, loco Cuidado, cuidado, cuidado Que viene la... Golpea el pego La armada completa Pero si estoy golpeándolo Eh, mira, mira cómo pego, mira cómo pego Escúchame, creo que tenemos que golpearlo los dos, ¿eh? Ven, 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 ven A ver No entiendo, ¿eh? Aquí pone una flechita Como si hubiera que empujarlo Ahí está, ahí está Pero, ¿cómo lo hemos hecho? Ni puta idea Es que estaba golpeando como un loco, ¿eh? No ha pasado nada Creo que hay... Al ser dos Tiene como dos botones Ah, sí que le pegó el cabrón Sí, claro, llegó No atoré de antiaérea No atoré de esos robots voladores No ataca a los que van por tierra Mira, un casco Podríamos reintentarlo, pero seguimos para adelante, ¿no? Ah, por un golpecito, ¿no? Sí A ver qué pasa ahora Hola, otra vez Buenas tardes Recoge todas las piezas Vale, te dan... A ver, ¿dónde está el que nos han dado? Ah, y le puedes cambiar de color Mira, verde, azul Una ranita azul Espérate Yo voy a ponerme otra mejora, ¿eh? Es que este... A mí la cúpula esta no me... Voy a poner al limán Vale, cuando tú quieras, ¿eh? Ah, estos son... Tutoriales, simplemente Sí, esos tutoriales El Wikichip Te explica cómo funciona el juego y demás Va, esta está lista Tarde de parque Mira, hay dos enemigos nuevos Ah, hay voladores ahí Sí, dos nuevos Son voladores Mejora una torreta al nivel máximo Hostia, pues el nivel máximo En principio no sé cuál es Porque a nivel 3 seguía mejorándose ¿Qué pasa, grupo? Tenéis una torreta nueva Torreta antiaérea Mola, ¿eh? Es muy efectiva contra los robots voladores Va a ser flipante Los que reparten del Amazon están ahí Lo que aquí tenemos ya más camino, ¿no? Además, así en círculo y tal ¿Qué acabas de hacer? Vale Tiene una antiaérea para acabar con los robots voladores Vale, vienen voladores al principio, parece Vale, yo voy a poner una aquí Para que lo reciba ¿Cuál la has puesto? ¿De disparo? Y a mejorarla Vale Yo pondré una antiaérea aquí En el centro Y a mejorarla también ¿Puedo mejorar contigo? ¡Hostia! ¡Qué guantes o más da! ¡Ay, loco! Sí, 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 sí Sí, se puede Podemos mejorar Vamos a mejorar al máximo nivel Pero que hago así entonces ¡Ay, mierda! Bueno, pero eso se defiende, ¿eh? A ver, ¿cuál será el nivel máximo este? ¡Ostia, hay más todavía! Sí Espérate Voy a recoger piezas Que vienen estos Estos cabrones Hostia, pero el golpe melee no quita nada, ¿eh? Bueno, pero empuja Los ralentizas Ah, mira, los voladores Puedes pegarles tú también ¡Fuera, fuera! Te ayudo, te ayudo, te ayudo Pero que quitamos una mierda Uy, 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 ¿eso qué es? Ese es un imán que tengo yo ¡Ah, mira, mira! ¡Seguimos, seguimos! Ven, 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 ven Que tienes el poder Vienen con una cúpula Golpea al canguro para quitarle el escudo ¡Ah, hay que darle a melee! ¡El máximo! ¡Olé! Ahí está, ahí está Vale, pues hay que mejorar las otras también Voy a colocar Yo voy a poner otra pistolera Y una de cañón Vale, perfecto ¡Eh, el rapidín! Se enfada, ¿eh? Cuando le pegas Se enfadan todos La putada es que si los empujas sin querer Más pa'lante del carril Siguen andando por ese carril Siguen andando, claro O sea, si van por aquí Y los empujas hacia aquí Se saltan todo este trozo de aquí Mira, tengo como una, no sé Una caja ¿Esto qué es? Tírala, tírala Usa los paquetes de mejora ¡Uh! A ver Ah, vale ¡Ah, pero ese está al máximo ya! ¡Ah, le subo un nivel entero! ¡Qué guapo! Va, mejora, mejora, mejora Le subo un nivel entero el paquete ese Creo que viene vos al final ¿Lo ves? ¿Arriba? ¿A la izquierda? ¿Los que están viniendo? ¿Cuánto pega la torreta mejorada? ¡Dios, no pega nada! ¡Uh! Pero pega mucho más rápido Eso sí ¡Uh! La voladora revienta, eh Cuando se carga Activa tu habilidad especial Para reforzar tu grupo Ah, ya sé Lo sabemos Ahí, ahí Quédaros ahí Venga, quédaros ahí Toma, toma, toma Toma, toma, toma ¡Eh! Un paquete de mejora Espérate Al que falta Ahí está Ah, no le sube todo Le sube un poco Mira, voy a ir mejorando esta Otra antiaérea Otra antiaérea Lo guapo es que si los empujas Hacia el principio del carril Hacen otra vez el recorrido entero Sí, claro Esta está casi a tope, eh Esta Espera, tengo la especial, yo, eh Ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí Mira, esta está casi a tope ya Va, tiro la especial y mejoramos la de al lado Vale, espérate ¿Va a quitar escudos? Dale Ah, vale, esa Yo estaba mirando esta antiaérea Cuidado, el rapidín, el rapidín El rapidín ¿Qué joder putas son? ¿Pero por qué? Es que van muy rápido, eh Son unos cabrones, son unos cabrones Son dificilísimos estos Sí Espera, uno muerto No, llegan, llegan, llegan Ah, ha entrado uno, tío Qué pena El canguro, vale Voy a poner otra de cañón aquí Piezas, piezas, piezas Espérate, el canguro ¡De puta! Voy a poner aquí El canguro fuera Ya está Porque acaso pasan los rapidines Es que los canguros son muy jodidos, eh Que los rapidines son unos cabrones Esos son los jodidos, esos Tenemos dos torretas al máximo Y parece que no hagan nada, eh Yo no sé dónde estoy Vienen más rapidines Usa la cúpula, usa la cúpula No, la tengo Coño No, aguantamos, aguantamos, aguantamos Aguantamos Mira, mira, que los mando para atrás Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Eh, ya está cargado esto Activamos Va A ver cómo es, ven Ves, hay que darle por los dos lados Uno a cada lado ¡Ah, hay que darle a la vez! Claro, nos ponemos uno a cada lado Vale, bien Nos ponemos uno a cada lado Y le damos a la vez Claro, y hay que empujarlo a la vez Claro ¡Ah, siempre se nos escapa por los rapidines! Siempre Pero lo mismo, eh Ha sido un solo rapidín, igual Pero hay que poner torretas atrás Para los rapidines Sí, claro Hay que poner atrás para los rapidines Porque vienen debilitados Y entonces si tienes un atrás Te lo haces A ver la... El sombrero de copa este ¡Qué facha llevo! ¡Oh, pero este me flipa! A ver esto ¿Casco? ¡Eso está guapísimo! Inyección de velocidad Y recoge piezas Nada, mejor el campo este Supuestamente hemos desbloqueado una tecnología ¿Qué tecnología hemos desbloqueado? ¿Se puede acariciar el gato? Debería, ¿no? ¡Ay, sí! Mira, mira Con el de pegar Lo acaricias ¡Ah, qué guapo, tío! Goti Ah, nos vamos Y podemos practicar con este, mira Pero el mazo quita muy poco Yo creo que deberá ser un poquito más de daño, ¿eh? ¿No se podrá mejorar? Pues no lo sé ¡Ey! Eso es un boss, lo de la derecha ¡Hostia! O es una torreta Ojo con los agujeros Coge cinco robots con la grúa ¿Qué grúa? ¿Homo? ¿Mecánica nueva? ¡Mecanics! He detectado que el terreno tiene muchos agujeros ¿Y podremos tirarlos a los agujeros? Igual pegándoles nos empujamos Esa grúa nos vendrá de perlas ¡Muy idea! ¿Qué grúa, loco? Yo no veo ninguna grúa ¡Ah, la del centro! Esa, al lado justo Esto ¡Claro! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Y qué haces con eso? ¿Enganchas a los enemigos? Vale La pregunta es ¿Por dónde vienen los enemigos? Ah, mira ¡Me he caído! ¡Río! ¡No! ¿Pero estoy vivo? Ah, pero te salvan Te salvan Vale, vale Aparezco, aparezco, aparezco Sí, pero pierdes tiempo A ver, intenta tirarlos ¡Se pueden caer, se pueden caer! Ahí va, perdón Ah, entonces ¡No! Te tiraste, te tiraste, te tiraste Sí, se pueden caer, eh No puedo tirarme más rápido Entonces yo con el campo de fuerza este Los puedo empujar Exacto, claro Voy a mejorar la torreta ¡Eh, viene un gordo! Va, va, va ¿Qué es ese gordo? No sé, pero sabes dónde se va a caer, ¿no? ¡Ah, no se le puede empujar! No se puede Hay que reventarle ¡Espamea, espamea! ¡Qué tanquea! ¡Qué cabrón! ¡Hostia, todo lo que suelta! ¡Te lo has quedado todo, qué perro! Voy a poner Para los rapidines Voy a poner torres aquí atrás Vale, yo mejor las de delante ¡Rapidines, mira! ¡Mira, mira, mira! Justo viene uno por el otro lado ¡No, igual puedes empujarlo! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Es que va muy rápido, tío! A ver ¿Puedo enganchar? No No sé qué he hecho Con la grúa Perdón Eh... Antiaérea Antiaérea ¡No, claro! Los voladores no se caen al agujero ¡No, rapidín, rapidín! ¡Qué buena esa! Al puto agujero Viene un gordete, ¿eh? Voy, voy, voy por aquí Vale, mejoro esto No me llega para otro antiaéreo No me llega para otro antiaéreo Dios, no meto nada No, no, es que el melee quita muy poco Voy a poner otra torreta antiaérea aquí ¡Ah, mira! Pero así no lo dejo avanzar ¡Olé! Te ayudo, te ayudo Bueno, ahí ¿Qué coño es este de aquí? Carrete toda ese La madre, si tanquean Hay que ir a por el este que tiene escudo Uh, verde ¡Al hoyo! ¡Al hoyo! ¡Al hoyo! ¡Dios! Venga, todos al hoyo Tienes el poder para mejorar cosas Vale Espera, que me caí Baja, baja, baja Vale, fuera, fuera Al hoyo, todos Usa el poder Uso el poder, Riu, usa el poder ahí Ese muere solo Ese que está ahí, muere solo Rapidines Hijos de puta ¡A la muero! ¡No! ¡Me caí yo! ¡Es que te caes tú! Es difícil pegarles, eh ¡No, no, no! ¡Es tú un lock, es tú un lock, es tú un lock! Vale ¡Ah, que se escapa! ¡Joder! ¡Muerto! Vale, velocidad ¡No! Es que claro, nos hacemos daño tú y yo, ¿sabes? La puta de los voladores Es que no se caen al agujero Aunque no se empujes Pero, escúchame Para algo servirá la grúa No estamos utilizándola, eh ¿Sabes para qué puede ser la grúa? Para los grandotes Seguramente Para tirarlos al agujero A ver Prueba, prueba tú Prueba tú Coge el otro No, es que no Ahí, ahí, ahí ¡Oh! Ah, vale, vale, vale ¿Es así? Ahí lo tienes Eso es Al agujero No, lo tiene fuera No me jodas Pues estamos jodidos, eh Pillao, 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 pillao Tienes que pillar al detrás que tiene toda la vida Yo mato a este, a hostias Vale, este ha muerto, eh ¡No! F Es difícil, eh Tienes que calcular dónde va a caer Claro, es muy bonito Vale Lo pillaste Perfecto, loco Voy a intentar tirar a estos Al agujero Al agujero Fuera Venga, ahora vengo por este Vale Nada, más o menos viendo la trayectoria que sigue Esto es fuera Vale Venga, yo tiro los gordos Yo tiro los gordos Venga, dale Yo esto al puto p... ¡No, me caí yo, Río! Espera, que me bajo ahora del agujero Mucha mía, que esto es muy difícil, eh Un rapidín Un rapidín a la mierda Venga, tos al agujero, tos al agujero No, se está estampando Viene rapidín, viene rapidín ¡No! Me caí Es que falta... Falta daño, ¿no? Uh, muere, muere, muere Velocidad Cáete Venga, para abajo todos Se van a estampar, se van a estampar ¡Joder! Te has caído, ¿no? Es que cuando pegas mientras... Mientras corres, vas rapidísimo Te como que resbalas Me he caído otra vez Es que es muy difícil Sí, porque como que resbalas No... No, lo rompen, lo rompen A ver, tenemos para seis impactos más, eh Pero por arriba viene mucha peña Aquí igual hace falta tu cúpula, eh No, no la tengo Hostias Es que estos cabrones con el escudito ¡Eh, eh, eh! ¡Activa, activa! ¡Ven, ven, 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 rápido! ¡Rápido, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Buah! Y me caigo ¡Va, voy, voy contigo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Escúchame, es una fumada difícil, eh Sí, 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 sí Parecía de coña el primero, pero... ¡Ojito, eh! Nos falta siempre el perfecto El perfecto es muy complicado Tecnología descubierta Vale, nuevo casco Pero no nos dicen en qué tecnología No sé a qué se referirá Se referirá, por ejemplo, a la grúa Que acabamos de usar ahora Puede ser Una nueva mecánica y tal, ¿no? Ah, pero lo de la grúa mola, eh Para los gordos Que si no tardas tres años y medio Claro ¿Esto qué era? Ah, vale Sí El imán es una mierda Voy a quitarmelo Voy a poner la cúpula, tío Es que... Yo creo que es mejor O la cúpula o la velocidad Sí Y no hay más No Despeja zonas para desbloquear Venga, vamos Eso lo iremos descubriendo, seguramente Mira, ahora vienen bichos rojos Y un altavoz No, pero el altavoz era... Espera, dale la anterior Ajá Ah, mira, tiene una raya Y aparece la grúa Eso es que es nuestro Cuando hay una rayita en el medio Sí Estos son enemigos, entonces Sí, son enemigos Igual el altavoz lo que hace Es darles velocidad a los enemigos Está guapísimo Entre cuatro tiene que ser una locura este juego No miréis abajo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Es un trampolín Uy Vivimos en una furgoneta voladora Uy, uy, uy Ah, espérate que puedes saltar Puedes saltar con nada ¿Cuántas veces nos vamos a caer? Uy, uy, uy Qué peligro Puedes saltar con nada, Río ¿Ves? Ya, ya lo sé, pero... Hostia, nos vamos a caer Pero instantáneo ¿Por dónde vienen los enemigos? Que no estamos poniendo nada Ah, vale, vale Vale Tú, la torreta pistolera Me deja mucho que desear, eh Sí Creo que si no está mejorada a tope Es un truño Voy a mejorar contigo Así mejoramos más rápido Un rapidín Así le empujo yo, eh No te preocupes Uy, perdón Fuera, fuera Caete, caete Hay que ponerse de acuerdo para... Vale, fácil Ah, estos mueren fácil Mira, viene uno de los nuevos Y esto no se puede romper ¿Qué hará este tío? Ah, mira, si le pegas Te stuneas No puedes pegarles a estos Rapidín Le empujo, le empujo, le empujo Tranqui, tranqui, tranqui A este le empujo yo No, me empujo el tablicado Es que... Fuera de aquí No llego, no llego, no llego Mierda Vale Vienen muchos Uh, sacaría falta una torreta cañón, loco Tengo casi el especial, eh No me cago una torreta cañón aquí Al principio Al principio Ah, mira, mira, mira Déjalos pasar hasta aquí Déjalos pasar hasta aquí Con la cúpula Claro, claro Ahí está Mira, mira, mira Está yo, está yo El altavoz, el altavoz ¿Qué te ha hecho? Me empujo Hace como una onda Y me empuja Si le pegas ¡Hostias! Y claro Y si utiliza... Mira Puedo pegarle con esto ¡Hostia! ¡Chaval! Pero déjame mejorar, cabrón Hay que romper a este cabrón ¡Hostia! Que van para otro lado Yo lo estoy empujando Vale Estoy poniendo torres aquí Se me están acumulando otra vez La del cañón es una mierda La del cañón es una mierda Sí, un poco Toma, estúrlo contra la pared Castigao Vale, defendido Se me escapa un rapidín Mierda, mierda Te vas rapidín para ahí No, no, no Vale, tranqui Están muy tocados aquí Estos que están viniendo Están muy tocados Te los estoy dejando yo A punto de caramelo Nada, las torres del principio Están haciendo su trabajo Sí, la verdad que sí Y aquí estoy mejorando Las de atrás Por si acaso Es que aquí tirarlos Es muy fácil, tío Aquí sí Pero el puto altavoz, tío El puto altavoz Tienen que tirar Las torretas, eh Que si no... Mira, mira Te lanzo hacia afuera Mejoramos ahora Cuando tengas tu... La ultimate La tengo... Ya Hay que hagan su trabajo, ¿sabes? Mira, mira, mira Cómo pegan ahora Mira, que flipas Vamos a mejorar mismo Lo están destruyendo Dios A la verga Nos han tirado, eh Río, no estás haciendo nada No estás haciendo nada ¡Qué mierda! No estás sin hacer nada Me ha caído Me ha tirado el altavoz Espera, espera, espera Mira, no Rapidín, rapidín Estoy aquí, estoy aquí Pero ahora Viene mi poder ¡Hostia! He empujado un rapidín Hacia la cúpula Bueno Se nos jodió el perfecto Ah, mira, mira Los cabrones del escudo De ese Venga Venga, fuera escudo Venga, fuera escudo ¡Hala! Ah, los que te stunean Son una putada, eh Cúpula No vale para nada la cúpula, eh Te stunean igual Al menos los empujas ¡Fuera! ¡Fuera! Bien ¿Pero por qué se le vuelve a poner...? Claro, porque se... Se les pone de nuevo, ¿sabes? Pero en verdad estamos bastante bien Contra estos Chulos, venga ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Así que si los tiramos No ganamos... Piezas Ya Es lo malo Pero bueno Estamos bien con lo que tenemos Yo creo Tengo el poder, eh Tú tienes también el tuyo Pues mejoramos Vale, máximo Te ayudo, te ayudo Y otro al máximo ¡Ahí está! Nah, este se hace los altavoces volando Sí Pues como es un rayo continuo Y ellos son muy lentos ¡Qué pena, tío! Venga, venga Al piso todo Habríamos hecho este perfecto Si me empuje uno hacia la cúpula, ¿sabes? ¡Venga, hasta luego, Río! ¡Dios, Dios! ¡Que no puedo moverme! ¡Río! Nah, los altavoces son una putada, eh Como les baja la vida, eh Les baja súper rápido la vida Sí, sí, pero Con lo que tanquea el primero Vienen muchos robots Como que hasta ahora vinieron pocos, ¿sabes? Nah, pero fíjate Cómo les baja la vida, tío Venga, venga, venga Quedaros ahí, venga, venga Eh, muchos robots Mis cojones ¿Qué, qué, qué? ¿Ahora qué? Tienes lo de mejorar, eh Dale caña Que estoy mejorando esta Ole Tres torres al máximo, tú Está todo hecho lo de la habilidad para mejorar, eh Está tochísima Sí, sí, sí Es mucho mejor que la mía, que es moverse Hay que quitar escudos, hay que quitar escudos Dale Yo estoy mejorando aquí, torres ¡Ah! Al puto piso Por aquí, caña Tú, las pistoleas realmente son buenas Pero a partir del nivel 4 En los primeros niveles son un poquito pochas ¿Y se puede? Poner más aquí Sí, se puede poner más torretas Chapeña aquí, ¿no? Por aquí, perros Venga, al piso todo ¡Ja, ja, ja! El mundo del carajo ¡No! Venga, hasta luego, río Está guapísimo este nivel Lo encuentro más sencillo que el anterior, eh No te pongas nunca a la derecha los altavoces Te vas a ir para abajo siempre ¡Nah! Las torretas se nos hacen, eh Cuidado que te van a empujar a ti, a ver Creo que no llegan, ¿no? Llegan, llegan A ti te empujan, a ti te empujan, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Qué salvada te has pegado! Calculadísimo ¡No! Venga, hasta luego Tengo la mitad del especial Está a punto el pen ya, eh ¡No! ¡Hostia, la verga! Escudos, escudos, escudos Ven para acá, ven para acá Que esto está listo ya Ven volando, ven volando Ven para acá, río Que esto está listo ¡Vamos, vamos! Ven, 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 ven ¡Ganamos! ¡Ey está! Este sí, sí Este sí, sí Buah, lo hubiésemos hecho pnf, pero empujar un rapidín hacia el núcleo, tío Los rapidines son unos cabrones Es la peor unidad de todas ¿Qué es esto? ¡Ah, mirabilidad nueva! ¡Hostia, torrela nueva también! Tiene poca cadencia de fuego, pero atura todos los roguas a su alcance ¡Oh, para ponerlo a la entrada! Sí Para cuando llegas ¡Oh, cinemática! Ah, puede que se haya acabado la demo, eh ¡Qué guapo! Está guapísimo Está guapísimo, tío Está tremendo el juego, está de puta madre Está súper divertido y entre cuatro Tiene que ser una pasada Pero ya acabamos, ¿no? Sí, ya se acabó Foto de grupo Bueno, ¿podemos utilizar la habilidad nueva desbloqueada? Sí, se puede utilizar, ¿eh? Me imagino que podrás repetir escenario A ver ¿Y con la torre Tesla? Claro, ya no podemos ir al número cinco Pero a ver, por ejemplo, en la primera ¿Tenemos la torre Tesla? Que sí, omitir, ¿verdad? A ver si la tenemos No, no la tenemos No la tenemos Tenemos antiaérea Ah, sí, sí está, sí que está Tesla, es verdad, sí que está Nos faltan piezas Bueno, pero yo ¿Quieres construirla? Claro, probamos a ver cómo es Ponemos una de estas, por ejemplo Sí, una pistolera No podemos construirla A ver la habilidad Hay que conseguir piezas Veo, veo, veo Venga, para adelante, rápido Tira para adelante Robot Vale, te ayudo Me gusta mucho tu personaje, tío Es que lo de mejorar rápido Lo de mejorar es la polla, tío ¿Y se podrán poner dos Del mismo personaje? Pues sí, yo creo que sí Es que el mío Su especial es correr más rápido Quizá para escenarios más grandes Quizá para escenarios A ver, escenarios más grandes A lo mejor Sí, exacto A ver Tengo la Tesla ya Vamos a probarla Voy a ponerla aquí Y cómo será mejorada Ah, mira Ah, pero Tunea súper poco Hace como un área Es un área Tarda mucho en recargarse Claro, pero a lo mejor Uy, no es mala, eh Vamos a mejorar la tope Claro, mejorada Tiene que ser Dios Igual es más grande el área Más grande y recarga antes, ¿sabes? Oh Hostia, a ver, nivel 4 Nivel 4 Mira el área ahora Que cubre casi todo el... Igual hasta hace daño Claro, es más grande Y más tiempo Y más tiempo Más tiempo stuneados ¡Rapidines, hijos de puta! Andeba Andeba Mira, mira cómo lo turdió Guapísimo Eh, pues para los rapidines Escúchame Y la mejora que tengo yo En lugar de la cúpula Que es el rayito Pegas y stuneas Está guapa Mira, 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 mira Rapidines Y... ¡Pum! A tomar por culo rapidines Mira, mira Medio hora stuneados, tío Y le falta un nivel aún, eh A ver, a ver, a ver Que mejoramos Ahora ocupará Una burrada Mira, se van a stunear todos estos Se van a stunear, ya verás Último nivel Máximo A ver, a ver, a ver ¡Pum! Les hace daño, ¿no? No, daño no Pero duro una burrada el stune Y ahora los mantienes aquí Ahí va, ahí va Y... ¡U! Hombre, estaría guapo Que les hice ese daño, eh Pero entonces ya estaría rotísimo Pero ya aquí no... Pero rapidines A tomar por culo rapidines Nos ha faltado... Defensa atrás ¡Ja, ja, ja! Nos hemos olvidado completamente ¡Ah, mira, está cargado! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Perfect, perfect! Ya está Venga, rapidines Al carajo Lo hemos hecho perfecto Con la puta torreta Tesla Está rota Pones varias de esas En el escenario Ahí está ¡Vamos! Tío, que juegaso, eh Está de puta madre Está, que flipas Sí que me mola, sí que me mola Chavales Es un vídeo patrocinado Recordad Haced click en el enlace En la descripción Y hasta añadidlo A vuestra wishlist Que está increíble Si nos vais con colegas La risa asegurada Es una pasada, tío Es una pasada, Río Gracias por jugar conmigo, eh Venga Cuando salga la versión completa Sí que le damos, eh ¡Hijo de puta! Pero con más gente Te arrebiento Podríamos hacer una de cuatro, eh Lo pasaríamos increíble Bueno Hay que mirar las habilidades De los otros A ver de qué va Sí Y además, fíjate Que hay más Hay más habilidades Hay una, dos, tres Hay siete habilidades más Y torretas Y habrá voces también ¿Quién sabe? Una locura En fin, me muté un momento, ¿vale? Gente Dejate un like Suscríbete Añade el juego a tu wishlist Esas cositas que están todas en la descripción Y espero que os haya gustado Chao Gracias por ver el video